¡Ay, Ceci! ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Andrea? ¿Todo bien? Bien, pues sabés que estoy un poco perdida. ¿Dónde estamos? Acá, en la página de Tutorials. ¿Y qué son los Tutorials? Los Tutorials son videos autocontenidos que tratan sobre un tema específico. Ah, ¿como lo de los cursos? Sí, como lo de los cursos. De hecho, la mayoría de los Tutorials provienen de los cursos. Otros, según me han dicho, provienen de la página de HowTools. Pero, bueno, a diferencia de los cursos, acá aparecen agrupados en grandes áreas temáticas. Mirá qué bien, pero eso significa entonces que yo puedo buscar sobre un tema determinado y voy a encontrar todos los videos que están en relación con ese tema. Exacto. Mirá, ¿ves este menú de acá? Sí. Acá están apareciendo las grandes áreas temáticas y dentro de cada área vas a encontrar los videos correspondientes. Y si no querés buscar de esa manera porque estás buscando algo más específico, tenés el search para hacer esa búsqueda y elegir el video que querés. ¿Y qué pasa entonces si un video está en varios temas a la vez? Nada. Va a aparecer repetido en todos esos temas. Y te digo más, cuando vos elijas un video se va a cargar acá. Sí. Y después, abajo, va a aparecer una lista de videos asociados, relacionados con el video que estás viendo. De manera que vos puedas, por ejemplo, seguir profundizando en los temas relativos a ese video. Qué bueno, me encantó. ¿Te gustó? Está bueno. ¿Qué te parece entonces si seguimos investigando? Vamos. Vale. Vale.